Dice la ONU El programa de TV Ciudad ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Más de 6.000 horas de programas, películas, entrevistas, animaciones y telecinados son testigos de nuestra identidad cultural. Estamos trabajando para garantizar su acceso a todos. Somos la Televisión Pública de Montevideo, festejando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Nos estamos viendo. Que tengan que ver con cosas reales que nos pasan. Este programa para los niños. Los guayos, por ejemplo, humoristas.